Enrique Peña Hola, 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 hola Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por haber venido Querido estar en jueves Tras arte ¿Y tras arte? Vos mancha, que estás ahí abajo Arrugó ¿Ven acá solo? ¡Vení pa' acá! ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Hacer lo que te gusta, papá ¿Acá de cómo? No, ¿de qué vas a hacer? ¿Hablar de chupe, de las minas ¿De la joda tuya? Mirá qué lindo, el señorito Que toma uvita sin gas Hace dieta, deporte y cada día Tan más gordo, viejo y pelado ¿Por qué siempre me provocás, loco? ¿Sabés que me tenés podrido? ¿Qué? ¿Por qué estás buscando siempre? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué no parece? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? Hace lo que diga ¿Quién sos, Paco? Ya quisiera ¿Quién soy, entonces? Soy ¿Quién? El mismísimo Dios ¿Dios? No, yo me voy, pa' Yo me voy Tengo familia Tengo familia El Dios por ahí lo vino Pero ven acá No seamos chocados Quedate conmigo acá ¿Pero no te conté que es Dios? Sí, pero quedate acá conmigo ¿Qué? ¿Por qué silencio? Ustedes fueron traídos hasta aquí ¿A qué? Para pasar una serie de pruebas ¿Qué pruebas? Que los conducirán Al cielo futbolístico ¿Al cielo futbolístico? ¿Qué es eso? Que dicho sea de paso ¿Qué? ¿Qué? Es un cielo muy exclusivo ¿Exclusivo? Con todo lo que se pueda imaginar Ni más ¡Papá! Yo me imagino Un huey campeón del mundo Serranos hostiles Pero un huey campeón del mundo, Duño Me veo tomando champén Sí Con cinco, diez mujeres Mira todo Mira qué dijo ¿Qué? Por mí de puertas acá Sí Imagínate todo esto que te da el tubo No sé qué nieto Hay duda Sobre cuál que un gozo Se deberá centrar aquí ¿Pero por qué duda? No tiene Es un error no será nada fácil A ver por qué Solo uno podrá acceder Dios Dios Yo será fácil A ver por qué Peñarord Es pueblo Es gente de trabajo Y aparte somos oro y carbón No, Dios mío, usted tiene que ser de nacional Porque nacional es familia, es juventud Y aparte porque la tengo más grande que traza La bandera, la bandera, la bandera Mira que linda bandera, ¿te gusta? La bandera Espero que hayan terminado con sus débiles arreglos A ver, ¿por qué? Debo decirme que le erraron fuego ¿Ay, cómo es que le erramos fuego? Vamos a ser muy cerquita del área El burgo le nunca pisó el área Se van a tener que enfrentar Con la pesadilla más grande de algunos jugadores Ya sé, la roja No La lesión No Obstinencia ¿Qué es esto? A ver Los periodistas deportivos ¡Los periodistas deportivos! Buenas noches, oyentes de Info Pelota Un nuevo programa Acá Conmigo Alberto Quema Así que Vamos a ir al estandar comerciales Y ya vamos a estar con ustedes No salió al estandar comercial hoy Pero Vamos a seguir con el programa Hoy No se puede hablar de fútbol De Peñarado De Nacional Porque no hay fútbol La selección también está parada Pero hoy traje un invitado de lujo De lujo ¿Eh? Me pasaron acá los datos Porque yo no soy periodista deportivo Me pasaron los datos De este sensacional jugador Así que Música para recibir A mi amigo El Pelado Peña ¿Qué tengo que ver con esto Peñarado? ¿Pero por qué te enojas así? Si Peña Es sinónimo de Peñarol No, mi apellido es Peña Porque aparte me decís Pelado ¿Qué tengo que ver con esto? ¿Qué tema vos? Pero todos los periodistas dicen Pelado No, no, no ¿Cómo voy? No, no Hace algo en un programa de radio No estoy aquí Venga que vengo Está bien No te calete Música para recibir A mi amigo Enrique Peña A ver, a ver Nacional Vamos a ver Vamos a ver Muchos puntos Con esto es más A ver Dejarlo de la canción Dejarlo de la canción Yo te digo corta Corta porque yo soy el que te pago sueldo A ver Así que me cortas A ver ¿Qué? ¿Qué? Como tú sabes Sí Pero Deportivo Más o menos Algo ¿Vos sos periodista deportivo? No Pero no vino No vino el verdadero Y vine yo Porque mi nombre es Ver 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 Así que Digo El otro Me mandó Los apunta acá Y me dice Eras terrible ¿Qué? Para, para, para Dejamos agarrarme No contáis Que pavada Nunca fue alquero ¿Vos me trajiste para joder? Me esperaste con el fin de feñador Ahora me dice que soy alquero Sí Me puso el otro amigo mío ¿Quién es donde? Te estás matando a la paliza Te digo así Dice que ganaste en todos los lugares que jugaste Ah, sí, eso sí Salió cambiando siempre ¿Verdad? Sí Dice la Liga de Uruguayú La Liga de Malervo La Liga de Perú Ah, puta ¿Qué tiene que ver? También gané Ya que no me gané Ya el Liga con el cuadro del barrio Sí Pero después salí campeón de América Salí campeón de Juán Y con Nacional La verdad que me cae de escuchar a la gente Que es un programa de radio Y estás confundiendo a la gente Primero me vas a decir que sos golero Me estás haciendo enojada Sí, pibe La verdad te digo Me estás haciendo enojada En vez de que soy golero Ahora que soy campeón de los barrios ¿Qué tiene que ver? No ¿Quién es campeón de Juán? Primero te iba a decir Me inicié en una camusea Sí Después jugué en Wander Puedo Copa Libertadores Después pasé por Nacional Aparte Después fui a la serie Yo fui el mejor 5 de fútbol uruguayo Y del mundo también Y si no lo digo yo ¿Quién lo va a decir? ¿A qué lo tenés que decir? Así que ¿Quién te reí? ¿Qué? Porque en el barrio ¿Qué? Humberto Es de barrio Aquel es de barrio Este es de barrio ¿Qué? Los gorditos como vos Sí O andes golero Así que tienes razón No, pará Déjame agarrar el micrófono No, no, pará 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 No tengo desacos al micrófono Así que acá no me tocat el micrófono Que acá el que paga el espacio soy yo Está bien ¿Y qué tienes? ¿Y qué se uitó? Sir, del programa con mucho miedo ¿No? Me llevo el micrófono ¡Chao! No, no, no has cerrado todo lo que quiere A ver, ya, ya No, no, no saques bien Chao ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Queremos Un destacado Buenas noches, soy Sergio Gordi, la verdad que es un placer estar en este programa y ustedes son los protagonistas de mi programa Porque soy el mejor periodista del mundo y de Uruguay también, primero porque tengo cámara celeste y segundo porque tengo... ¿Usted qué opina? Y lo que opina son la gente, ¿se animan a hacer una nota conmigo? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No se animan a hablar? ¿Se animan a hablar? A ver, ¿se animan a hablar o sí chicas? A ver, ¿de qué barrio se ven ustedes? A ver acá, ¿de qué barrio se ven allá? ¿Están comiendo bien? ¿Están pasando lindo? bueno, ¿se animan a hacer esta nota conmigo? esta cámara silvestre acá, tenemos dos cámaras y la nota que vamos a hacer hoy es a un jugador de fútbol es jugador de fútbol que en el fútbol de hoy no juega no juega ni un minuto te partí al medio pregúntenle a Maradona lo mataba, Maradona le disparaba no, la verdad es que en el fútbol de hoy no juega y mire que yo me hago responsable mi palabra sagrada, por eso soy Sergio Gordi que en el mundo palabra sagrada más que yo no hay nadie nadie tiene la palabra sagrada me están avisando que ya está llegando el invitado el señor Odulo Trasante ¿cómo anda Odulo? capital de los capitales jugadores como usted hoy se necesitan seríamos campeones del mundo la verdad que se necesita gracias por la invitación la verdad que es un placer tenerlo en mi programa me encanta tenerlo porque jugadores así, la verdad con sus tempes la verdad que usted era impresionante usted jugó y fue capitán de central español en Peñarol ser capitán de central es mejor que de Peñarol ¿por qué? y porque el central tenía cancha y Peñarol tiene cancha este jugador no tenía cancha no tenía cancha y era más importante ser capitán de central no se llama malo Peñarol tiene la zacacia hoy estadio contador Damiani y hoy Peñarol tiene el campeón de Chile el mejor estadio del mundo digame una cosa ¿la estás jugando con la cámara? bueno, es importante la cámara el trasante me está estudiando a mí usted jugó en Colombia en Cali jugó en gremio es cierto que antes de jugar usted tomaba una copita y como todos los uruguayos un apelitivo y una copita de vino con el almuerzo o la cena no, ¿qué? la copita de vino es como se tomaba la copa América tras la descansada la copa América se ha tomado ¿de qué me viene a hablar la mierda? me trajiste acá agarrarme de payaso ¿por qué? me invitá vengo de Colonia me colocó en la casa a tu programa y me agarrá de payaso no, no sé qué vos opino es verdad que usted tiene un parecido a Rodolfo de Van Zaga no, no no, no, no me agarrá de payaso me agarrá de payaso me agarrá de payaso me agarrá de payaso no, 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 no no, no, no no, no, no no puedo creer un tirar de actuación y ya deja las notas como los argentinos no, no puedo creer ¿saben una cosa, amigos? para el próximo programa aquí que estuve a Messi a Maradona ¿saben quién va a estar aquí? ¡Luis Suárez! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¿saben lo que me pasó? me da un placer verte acá en jueves 5 lo confié en un programa de radio un pelotudo me dijo que yo era golero que salí campeón en Alto Perú me echaba una falta de respeto tremendo vos podés imaginar que a mí me llevan a un programa de televisión y me agarran más sin la cámara oculta me agarran de payaso ¿por qué? ¿eh? a mí lo que me calienta a mí lo que me calienta son los periodistas ¿eh? que andan en cero kilómetros y los jugadores de fútbol sí andamos en el mondi un caliente por eso te vas a calentar tenés razón ¿estamos en jueves 5? ¿qué? no me voy a calentar vamos a tomarnos una y abajo no, que Dios siempre nos está mirando miramos vamos escuchá siempre está no lo ve no lo ve escuchá exactamente ¿viste? siempre los estoy observando ¿y qué? y les puedo decir ¿qué? que han más aburridosos la primera problema ah bueno está más aún ahí pero quedan un mal ¿más? después no decir lo cual entrarán en un tal de los máximos placeres de la eternidad de seres que antes o sea una cosa Dios si usted es Dios usted sabe que yo soy más bueno que todo ¿no? ¡ah! ¡ah! ¡ay qué rayos que tiene! cada vez que entiendan ¿qué? ¿qué? van a sentir el peso de una gran adhesión en alguno de sus miembros ¡ah! ¡no! 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 predictive Peña pegó 50 patadas, 100 patadas ¡Trasate a un asesino! ¡Ya está! ¡Adiós, ya está! Me voy a calumbrar la espada con tantos rayos ¿Por qué tiene tantos rayos? ¿Usted no es tan malo así? ¿La voy? ¿Y ahora qué viene? ¿Y es que se friega? Un lindo encuentro que llega a la hora de pasar a una nueva etapa ¡Otra etapa! Vamos a trabajar con uno de los mayores misterios creados por mí ¿La misterio? Tengo que decir también que es una de mis mejores creaciones ¡Ya sé! ¡El asado! ¡No! ¿Fútbol? ¡No! ¿Qué? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Demasiado el fútbol! ¿Qué pasa de las mujeres? ¿No te acordás, pelado? ¿Qué? Que hoy, en Masaigne, trae una masajita alemana ¡La alemana! ¡La alemana! ¿Cuál es la famosa? Dices que vos la conocés ¡La famosa decís vos! Sí ¡Esa que mide un metro ochenta! Sí, esa misma Que tiene terribles lolas, terribles gafas Y la cara, clarísima ¿Cómo no crees que sea así? ¿Cómo crees que sea? Pero, no te hagas ilusiones ¿Por qué? No te hagas ilusiones porque se queda con papá ¿Y por qué se va a quedar contigo? Porque yo soy de Peñalón y siempre tengo nada ¿Por qué no sabes que me he calentado? ¿Él también lo pierdo? ¿Cómo he calentado? Te lo juro ¿Vas a pasar algo y sacar jueves cinco? ¿Sí? ¿Quieres que la alemana se quede conmigo? No, no, no ¿Se va a quedar conmigo? ¿Puedo decir que se está conmigo? ¿Por qué te dieron? Que te desafíe ¿Qué quieres hacer? Traeme y corro aquí Traeme y corro Ese Así en capela ¿Para qué verás? Sí, en capela ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Más ir a pescar Te voy a ganar a la alemana Ah, sí, mirá Me conociste atorrante Travieso y aventurero Un romántico canalla Con fama mujeriego Y a pesar de mi pasado Con historias sospechosas Te enamoraste de mí Mira lo que son las cosas Y te leí mi corazón Por tu mirada inocente Y por tu forma de vida De un estilo diferente Te enseñé mis fantasías Que volaban por mi mente Mariposas de colores Fui dejándote frente Y ahora me quieres cambiar Y ya no entiendo más nada Dices que ya no te gusta Lo que de mí te gustaba Y ahora me quieres cambiar Que tus costumbres son malas Que las hiciste por mí Y nunca la disfrutaba Te conocen atorrante Y después te quieren cambiar Y nos sentimos con culpa Cuando la vemos llorar Después de hacer el amor Dicen que están agotadas Que no hay un amante mejor Quizás no sintieron nada El hombre cuando no puede Se muere de la vergüenza La mujer aunque no sienta Te puede inventar una fiesta Yo pienso que disimulan Y que todo lo disfrutan Que si dicen la verdad Pueden pensar que son putas Y ahora me quieres cambiar Y ya no entiendo más nada Dicen que ya no te gusta Lo que de mí te gustaba Y ahora me quieres cambiar Que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí Y nunca la disfrutaba Ya pensé a las mentiras Tras antes aquí Voy a cambiar Voy a ser más atorrante Y más atorrante Lo que te aplaudieron Vos sos capitán de peñalos Vos sos capitán de peñalos Vos me querías acertearlo Va a ganar un mango Cantando Bueno voy a ser un mango La verdad que sos un capitán Sos un ejército Vas para adelante Me pisás Me agarrás así Línea caída Así Me cortás Para que vos veas Apuérdate de hacer una cosa Vos que sos el Lambert Juan Que sos el El que sabés todo Las mujeres están con nosotros Por amor o por interés Por amor ¿Por qué? Porque el italiano Por ningún sitio Tiene razón La verdad que sí Pero sabés una cosa Que veas la diferencia De capitán En nacional Lo que hace un capitán Voy a hacer que te luzcas Voy a hacer que hagas Lo que mejor te voy a hacer En todos lados Te vi bailar En el Estadio Centenario Te vi bailar En el Palermo En todos los lados Te vi bailar ¿Sabés una cosa? Vení Por favor Sí, vos vení Salí Sí, por favor Por favor Fuerte aplauso acá A esta chica ¿Cómo está que tú lo ves? Sí, la señora Bueno, te aceré Ah, aceré Ah, atrasante No, pará Una lenta Ananía, por favor Si te van a dejar A la compañera Están a la silla ¿Cómo la sacan así? Por eso Tenés el divorcio Que loco Claro Tienes que llevar A la compañera Tenés el caballero Miren, no me di cuenta 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 ¿Qué te pasó? Así le pasaban los clásicos Como esto sale Así le pasaban los clásicos Cuando lo ganábamos Siempre sufría y lloran Siempre gané Nunca veo más de acá ¿Qué es eso, boludo? ¿Entonces qué? Que te voy a bailar Y me hiciste acordar Cuando yo tenía 14 años ¿14 años? ¿Sí? En un baile cuando estaba ahí Iba al Valle Miño Sí, al Valle Miño Igual le hice a 14 Ajá Entonces Tenía el amor de mi vida ¿Ya? Nunca me voy a mirar de ella ¿Viste cuando vos te enamorás A los 14 años 15 años Una guacha divina El amor Así la veía Todos los días estábamos juntos Nos fuimos a bailar Al Valle Miño Bájame a Pissé No, no sabés Pero al otro día El lunes Sí Tenía que ir a Fui al liceo Estuve con ella Nos pasamos barba Y de tarde Tenía que ir a practicar Mirá Entonces le digo a mi mamá Mamá ¿Tienes plazas para el olivo? Me dice que no ¿Y? Me dice Ponete la túnica a la escuela Me puse tremenda túnica Con una monia Adiviná quién sube Y no me diga Subió Subió ella No El amor del cine Me quise esconder A traer la monia Pero no pude Ella agarró Se acercó a mí Me hacía así ¿Qué estaba haciendo? ¿Y? No, me volví de vergüenza Nunca más fui al liceo Nunca más la vi Yo a veces voy por la calle Y voy pensando ¿Qué será el amor de mi vida? ¿Qué será de ella? ¿Pero para qué vos veas pelado? ¿Qué? ¿Eh? Que vos decís Que yo no soy capitán Que no soy tu amigo No soy tu compañero Viendo de Colonia Va a montar el video ¿Qué pasó? Me encuentro Una muchacha Me odio Y me dice ¿Vos sos un amigo de Pevapeña? Sí ¿No le podés llevar Este mensajecito? ¿Eh? ¿Quién era ella? Es ¿Qué? Nada ¿Te mandé un mensaje? ¿Lo querés escuchar? Claro Poneme mensajecito Que se te va a volver A la computadora Querido peladito Con sorpresa Recibi la noticia De que estrenabas No podré estar En la presentación ¿Por qué? Pero no falta la oportunidad No Durante muchos años He pensado en ti Y recuerdo Aquella muña gigante Que te tapaba La sentida de la cara Y la noche Que soy un campeón Me tomó un motis ¿Aún sigo soltera? Y sería un placer Inventarte una noche En mi casa Oh, qué lindo Espero que hayas aprendido A bailar Yo aún tengo secuelas De las pesadas Que me diste Sí Sigo me agarra ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? Mis amigas fantaseamos Contigo disfrazado Del quinto Y gritando en un barco Que llega de la bahía Yo también, mi amor Le doy un besito En la pelada Ah Nos vemos pronto ¿Qué es ella? Dices Te dejo una fotito de mí Para que me reconozcas Cuando nos encontremos Peladito Venga ¿Te dejó una foto? A ver A ver la foto que te dejo Vené acá Vení Mostrame la foto No se va mal Es el amor de mi vida Boludo A ver Mirá que linda que está Está divino Mirá Las boquitas de siempre Eso es el amor de eso Me encanta A mí Eso es el amor de eso ¿Se hace una cosa? ¿Ven? ¿Ven? ¡SACÉ EL CISCO DE HORRA! ¡BOLUDO! ¡Me vas a vestir de mi quimio! ¡Ya vengo! ¡No! Mira siempre Esta mina ¡Esta mina la va a dar bola ¡El pelado! ¡La va a dar bola el pelado! ¡Esta mina! ¿Vos estás loco el pelado? ¿Eh? Lo que pasa es que siempre Uno le hace una trampita Para ganarle En el clásico Y hoy te estamos jugando Pero la realidad Que la muchacha Hasta que conté En el oro Era esta No era La otra Era esta Esta es la realidad, esta es la verdadera novia del pelado, esta es la verdadera novia del pelado, esta es la novia del pelado, como siempre, como decimos a veces, hay una trampita para ganar un caso y tengo que hacer, y yo para acá me ponía esa rubia alemana y dice que tiene una crema, tiene unas manos espectacular, así que me voy a empezar a relajar, para ver esos masajes de crema. Apróntese, cierre los ojitos, que va a tener el mejor masaje de su vida. Bueno, voy a sentar, voy a mirar, un poco voy a ver, para acá, relajadito, bien, lo duro. ¡Razón, te apúntese! ¡Este es la alemana! ¡Ese es más rosa! Cierre los ojitos, tratante, cuéntenle a la gente ahí, que ustedes siempre compraban jueces para salir campeón. Bueno, algunas veces. ¡Diga la verdad, tratante! ¡Cuántas veces compraron jueces, eh! ¡Cuántas veces! ¡Eh, Damián y todos mandaban a comprar, eh! ¡Una vez sola, tratante! ¡Sí! ¡Masaquecito! ¡Sí! ¡¿Está bien el masaje? ¡Si! Levanté brazos! ¡No! Baje brazos, baje brazos, bájate brazos, baje brazos. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Qué lindo me hace poner todo esto a mí! ¡Te voy a matar hasta aquí! ¡Pasá otra cosa tratante! ¡No soy alemana! ¡Soy Hala! Bueno, bueno, ahora como... ...como... ...es parte nuestra del programa ...o si vamos a hacer una conferencia de prensa ...a Enrique Peña ...me voy a ponerme la peluca ...pues sigo siendo Alberto Quema ahora ...y... ...¿por qué no jugó en la selección? ¿Por qué no jugó en Nacional? ¿Por qué no llegó? ¿Cuándo llegó? Humberto lo conoce bien Si quieres hacer alguna pregunta, ya está viniendo... ...Enrique, así que... ¡Vamos, venados! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Bueno... Enrique... ...el señor... ¡Qué cara botón! ¡Lo estás robando! ¡Me estás asustando! ¡Me estás asustando! ...el presidente que era mejor chico en fútbol... ...el guayo... ...eso lo digo yo... ...si no lo digo yo... ...me voy para adelante... ...el presidente de un club... ...eh... ...fue el presidente... ...contratista... ...el mejor chico... ...el guberto... ...bueno bueno chico... ...pero... ...el senado... ...se hacía sentir... ...el presidente de la cancha... ...anda mejor acá... ...que en el fútbol, ¿no? ¿A dónde? ...anda mejor acá en el teatro... ...que en el fútbol... ...la verdad que... ...a los dos nos vino tarde... ...sinceramente te lo digo... ...no... ...sí, sí... ...porque lo que hizo hace un rato... ...lo que hizo hace un rato... ...fue... ...como... ...a la gente... ...a los... ...los rivales... ...como ganaba patada... ...ahora le rompieron su vida... ...a todos ustedes... ...con ese... ...con ese tango que cantaste... ...está bien... ...ya es la conferencia... ...que me quería hacer... ...me quería homenajear así... ...vos querés preguntarle algo a Peña... ...no... ...no lo viste jugar... ...que... ...que suerte tuviste... ...que suerte... ...¿tienes que preguntarle algo? ...no... ...¿eh? ...no... ...la pelea del clásico... ...fue la verdadera... 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 ...no fue la verdadera... ...no sé... ...bueno... ...pero me está preguntando... ...¿por qué contestaba vos? ...me quiero preguntar algo... ...me quiero preguntar algo... ...acá vea un periodista... ...que hay un periodista... ...grá... ...quiero... ...más que preguntar... ...mostrarle algo... ...a ver si se acuerda de esto... ...miren... ...miren lo que dice acá... ...¿que tiene que usar un tatógen? ...¿que quiere usar un tatógen? ...¿ya está viejo para mostrar un tatógen? ...¿qué dice? ...el profesor cambió la historia... ...el cuadro chico que gana... ...un campeonato uruguayo... ...y da la vuelta olímpica... ...hacia la izquierda... ...en el año 76... ...que escucho decir... ...pero él no jugó la gente de la región... ...no, pero... ...porque no le dio... ...¿eh? ...no le dio el cuero... ...cuero... ...el cuero... ...el cuero también era... ...el cuero también era... ...el cuero también era... ...el cuero también era... ...y también, ¿verdad? ...¿cómo vas a ir? ...buah... ...como el pelado... ...no... ...buenas noches... ...ahora sí... ...ahora soy Sergio Gordi... ...y la verdad que... ...vamos a hacer una conferencia de prensa... ...una conferencia de prensa... ...si se quedan... ...quieren seguir charlando... ...o charlamos en otro lado... ...eh... ...señor... ...estamos en una conferencia de prensa... ...la conferencia de prensa... ...que vamos a tener hoy... ...es de un capitán... ...capitán de Peñarol... ...campeón de América... ...campeón con la selección... ...quiero que... ...en lo posible... ...hacer preguntas... ...inteligentes... ...porque esta oportunidad que tiene... ...¿ustedes son periodistas... ...algunos acá? ...son periodistas... ...pueden hablar, ¿eh? ...no, no... ...bueno entonces... ...ustedes... ...pueden jugar... ...hacer periodistas... ...quiero que le pregunten... ...a... ...a... ...en esta conferencia de prensa... ...que lo tenemos acá... ...la verdad que ser uruguayo... ...es vivir una tierra de campeones... ...tenemos la suerte... ...de tener campeones de América... ...con Peñarol... ...con Nacional... ...con la selección... ...entonces... ...este honor que tenemos... ...de tener a Trasante acá... ...quiero que le hagan... ...preguntas... ...que... ...a siguiente el que... ...¿Vamos? ¿Se animan a hacer preguntas? Tito... ...díganme... ¿Se le puede hacer una acá? Sí, sí, todos, todos... ...yo pregunto... ...Trasante... ...¿por qué razón no jugó... ...el Mundial de Italia del 90... ...que tenía que jugar... ...no más que eso... ...eh... ...y... ...alguno que está acá... ...el Uruguayo... ...el Mundial... ...el Maestro... ...se acomodó... ...y... ...yo tuve una personalidad... ...de decir... ...tenía cinco sangueros... ...tenía cinco sangueros... ...y nosotros veníamos... ...o dos... ...allá arriba... ...y después atrás venía... ...rebollo... ...estí tocando... ...venía rebelé... ...eh... ...más abajo... ...entonces... ...el Maestro Tabaré... ...no le dio la... ...la personalidad... ...de decir... ...eh... ...se tuvo que pegarlo... ...llevo a los tres... ...se tenía que pegar... ...el Campeón del 85... ...llevo a los tres... ...y... ...el mismo me dijo... ...me dijo primero... ...me dijo... ...fue a Greville... ...y le daba a Greville... ...me dijo... ...gras antes te voy a llevar... ...te voy a llevar... ...te voy a llevar... ...el Suplé... ...yo quería estar... ...el Mundial... ...y... ...después se vino... ...para acá... ...el... ...cuando... ...duré salió campeona de la área... ...aparejaba... ...quién era... 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 ...que fue... ...con Rebollo fuera... ...el 17... ...no... ...ah... ...ah... ...hay una pregunta más... ...que quedan allá... ...¿usted? ¿No quiere saber algo... ...de preguntar... ...¿Pauwio... ...¿sie soltero... ...¿está casado... ...¿ustedes están solteros... ...no preguntan nada... ...ah... ...¿ah... ...ah... ¿Quieres preguntar algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres preguntar? ¿Vos queres preguntar algo? Sí... ¿Quieres preguntar? ¿Eh... ...Tito... ...¿quieres preguntar algo, Tito? Sí... No, no... ...quiero preguntar nomás... ...este... ...el choque... ...de Olivera... ...fue contigo... ...en la cancha de cabeza, ¿no? No... ¿Vos qué fue? Con... ...¿vos me estás preguntando a mí? Sí... ...es el centro vos... ...que hiciste un campeón al fútbol... ¿Pero qué pasa? ¡Eres un campeón al fútbol, papá! ¡Eres el mejor periodista del fútbol uruguayo! Lo que pasa es que no tiene... ¿Dónde está la cámara? 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 ¡No! ¿Dónde está la cámara? ¡A ver, vamos! No me quería preguntar mucho... ...¿qué se fue la defensor? ¡A tuja, Paya! ¡Bueno! ¡A tuja! ¿Sabes una cosa? ¡A tuja está java de España! ¡Dios! Si anda por ahí Dios... ...le quiero decir... ...que nos vamos... ...vamos, vamos... ...está muy bien con patrón... Señores... ¿Qué? ¿Nos vamos? Veo que la pasaron bien... ...en esta rata... ...la última que hicieron todo mal... ...¿Por qué? A ver... ...pasaron... ...traspando este sedento desafío... ¿Por qué? ...el lugar en el paraíso celeste... ¿Qué? ...sigue esperando un ganador... ¡Yo! ...si logran pasar este tercer desafío... ¡Un tercero! ¡No! ¡Nos vamos! ...parece al derecho a un deseo... ...cártelo... ...tá bien, me encantan los deseos... ...pues nos vamos... ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Estamos viejos! ¡No, cobarde, no! ¡Nos vamos! ¿A qué? ...la valentía... ¡Yo! ...el valor... ¡Yo! ...la fuerza... ¡Yo! ...fotbolistas... ¡Sí! ¿Y qué? ...nos pueden abandonar... ¿Por qué? ¿Por qué? ...si un duño... ...cacinto... ...gare lo que quiera... ...no... ...volverán a la escuela... ...y al liceo... ...jejeje... 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 ¡No! 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 ...com IstaVerán... ...Para arriba... ...toma! Toma, toma, where? ...djame, Ir! Ooh... ...súbalis, del abr2.... ...govara... ...arriba... ...toma, toma... ...toma, toca! Toma, toma... ...ah... ¡Eu me cerré... ...es un celular! Se me cayó el celular... Buenas tardes Ludo Peña! Deme esa pelota acá! Deme esa pelota acá! Esto es un salón de clase ¿No? Una cancha de fútbol ¡Pero Peña! ¡Déjeme Profe! 7-6 Peña Profe, ¿por qué no dejamos de jugar fútbol? ¡Pero no puedo ir a la pelota acá! ¡Pero no puedo ir a la pelota acá! ¡Para acá! ¿Qué pasó Profe? ¿Por qué no vengas a jugar fútbol? ¡Es todo Profe! ¡Se caigan los dos! Peña! Usted viene acá a estudiar a la escuela ¿Eh? Y hoy es un... Importante Porque le traje un examen sorpresa ¿Examen sorpresa? ¡Sí Peña! ¡Pero que tú vas a tener un examen sorpresa Profe! ¡Usted tiene que avisar cuando es un examen! ¡Sí Peña! ¡No Profe! ¡Yo quiero pasar al liceo! ¡Usted me hace esto! ¡No! ¡Mi madre me va a matar si no pasa al liceo Profe! ¿El examen sorpresa? ¿Qué? ¿Es para pasar al liceo? ¡Sí! ¿Eh? ¡Son cuatro preguntas! ¡Donde R una no va al liceo! ¡Profe! ¡Pero si no me prepara usted! ¡No me dijo nada! ¡Que ya sabe sorpresa! ¡Es sobre el fútbol! ¡En lo cual yo no te pregunto a cuál fútbol! ¿En serio? ¡Sí! ¡Para! ¡Para! Espera un poquito! ¡Usted me dice que si cuatro preguntas! ¡Sí! ¡De fútbol! ¡Sí! ¿Yo puedo pasar al liceo? ¡Sí! ¿Me lo promete acá en Jueves 5? ¡Sí! ¡Cuatro preguntas! ¡A ver! ¡Vamos con la primera! ¡A ver! ¡Dígame Peña! ¡Sí! ¿Cuál es el cuadro más lindo y más grande del mundo? ¡Profe! ¡Yo voy a pasar al liceo! ¿Está? ¡Sí! ¡Mi mamá me hizo con personalidad y carácter! ¡Sí! ¿Usted quiere saber cuál es el mejor equipo del mundo? ¡Sí! ¡Yo se lo voy a decir! ¡Miren, profe! ¡Es! ¡Es! ¡Nah! ¡Mirá si se lo digo! ¡El! ¡Nah! ¿Qué? ¿Usted no quiere ir al liceo? ¡Sí! ¿Quién quiere saber cuál es el mejor jugador del mundo? ¡Es! ¡Nah! ¡Nah! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Porque somos campeones del 24! ¡En el 28! ¡Campeones en el 30! ¡En el 50! ¡15 veces campeones de América, profe! ¡Uruguay! ¡Sí! ¡Es Uruguay! ¡Es Uruguay, no? ¡Sí! Peña, ha pasado la primera pregunta y dos, o por la segunda. Tanto que a usted le gusta o le gustaría jugar en el Estadio Centenario, fiesta sobre el Estadio Centenario. A ver... ¡Dígame Peña! ¡Sí! ¿Qué artista uruguayo presentó su recital el día 12 de mayo del 84? ¡No! 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 ¡Yo no lo sé! ¡Me puedo contar la gente! ¿Me puedo contar la gente? ¡Pareguen la gente! ¿Sabe alguno ahí? ¡¿Conimadrimo?! ¿Conimadrimo? ¿Conimadrimo?! ¿Conimadrimo? ¿Hay alguien que no saben? ¡Lucazú! dice ella Palito Ortega dice que es petito Palito Ortega no es Palito Ortega Sandro Sandro Venado Fabi ¿Vos sabés Giovanni? ¿A quién? Me mataste Ya está Ya está profe ¿Sí? ¿Puedo pasar al Liceo? Sí ¿Vivía en Malvin? Sí ¿Se ponía a Gomina? Sí ¿Vivía a Rosas? ¡Alfredo Citarroza! Un mejor aplauso Y nos vea que Alfredo Citarroza Peña Pasado Alidoso La segunda O la tercera Dígame Peña Tres personalidades De Peñarol Y tres personalidades De Nacional Y bueno Peñarol Pedro Ricardo No, Peña ¿Qué? Usted me está diciendo Personajes de barrio Personalidades Le dije Ah Bueno Nero Rubén Rada ¿Cómo Nero Rubén Rada? Peña Hable bien el señor Rubén Rada Bueno El afrodescendiente Rubén Rada Francesco Y el grupo no te va a gustar Sí Mierda de Nacional La China La China Zorrilla La China Zorrilla Benedetti Galeano Sí Y Carlos Gardel Prove ¿Cuándo te di? ¡Carlo Gardel! ¿Qué? ¿Carlo Gardel? No es de aquí ¿Por qué? Está en el parque central En el estadio Ahí Se está adentro ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que está en el parque central? Hay un derecho No, es de Nacional Bueno, está bien Está con el mojo Uruguayo ¿Es Uruguayo el taparco? Sí Está Uruguayo el taparco ¿Está? No Peña ¿Qué? Vamos por la cuarta pregunta Cuarta y voy al liceo ¿Eh? Liceo Pero esta vez la gente no nos va a ayudar Dale ¿Eh? Dale Así que Peña Póngase las pilas Para pasar al liceo Que es el deseo de su familia Dígame Peña En el 1900 La selección uruguaya Jugó su primer partido internacional Dígame ¿Contra qué jugó? ¿Y cómo fue el resultado? ¿Por el año 1900? Sí ¿Y cómo ya sabes que Cómo salió Uruguay? ¿Contra quién? ¿Profe? ¿No me puedo ayudar a la gente? No 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 Profe, qué pinta de botón Que tenés, profe Pero déjame que la gente me ayude Pero por su familia Sí Le voy a dejar hacer una llamada, profe ¿Una llamada? Por su familia Menos mal que traje celular Y ya se me cayó ahí No se rompió Hola, hola, hola Pelado ¿Qué es que? Me estás llamando Estoy en medio partido Pelado ¿Qué es que? Sí, contase Tuve un examen sorpresa Contase Pero acordá que estoy en medio La final Aguanta que Peña me pudo dar cubillas No, de qué me importa ¿Cómo se dice? ¿Qué año jugó Uruguay? En mi primer partido ¿Y cómo salió el resultado? Me pudo deshambla Que todo lo que se va a decir No, no puedo No puedo Aguantame, aguantame un segundo Llámame después Pelado Disculpá Llámame después Después, después Peña Peña Les di una chance Para que llamara A alguien Que sabe Que sepa de fútbol Usted llamó a J.C. Que no sabe nada Ha perdido el examen Peña Para, profe Para que me están mandando un whatsapp ¿Sí? ¿Fue en 1903? Sí Juego contra Argentina Y le ganamos 3 a 2, profe Y el 2 juro de la ciudad Ha tomado Peña ¿Qué? Ha perdido el examen ¿Por qué? Porque no era para ver el examen Ah, no me quedé No me quedé Esto era Cuánta guerra Pero era Uruguay Era Uruguay 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 ¿Era Uruguay? No Peña ¿Qué? Ha pasado un saludo 2 a 0 A felicidad Pero le voy a decir, Peña Le voy a decir Que es muy lindo Correr atrás de la pelota Que es el anhelo de todos Los uruguayos ¿Vos vas a llevar una pelota de trampa así? Sí ¿Jugamos con chapita? Es muy lindo correr atrás de una pelota ¿Eh? Que todo es el anhelo de todos Los uruguayos Peña Usted ha pasado el liceo Le voy a devolver la pelota Para que se compran Sus anheles En el fútbol Pero tiene que estudiar Le voy a dar estos libros Para que estudie ¿Me la vas a dar? ¿Eh? Así que juegue al fútbol Y estudie Hoy se pensé en estudios Para estar en el nivel más arriba ¿Sabes una cosa, profe? Yo se lo prometo, profe Que si tengo que ir a jugar a Inglaterra Voy a aprender inglés Si tengo que ir a jugar a Italia Voy a aprender italiano Si tengo que ir a jugar a Japón Voy a aprender japonés Primero voy a aprender castellano Pero se lo juro, profe Que voy a aprender Gracias, profe Pues vamos a ver si Dios cumple Dios Dios, terminamos Dios ¿Qué? ¿Cómo la pasaron? Bien Les puedo decir que la prueba La pasaron muy cómodamente No se crean Y como lo he prometido Es deuda Ah, de verdad Les voy a cumplir Un besito a cada uno Bueno, yo quiero Para mí Una Ferrari roja Yo, que es una casita en la playa No ¿Por qué? No intenten engañarme Ah, bueno Un deseo desinteresado Debe impedir un deseo Que beneficie A otra O a otras personas Bueno, para mi amigo Estrasante Yo quiero una casa en la playa Dios Para mi amigo Peña Una Ferrari roja Que sueño No No intenten engañarme En el gómeros ¿Por qué? Un deseo desinteresado Debe impedir un deseo Que beneficie A otra O a otras personas Como siempre Me manda Me manda primero a mí Al frente Digo Sí Digo Le voy a pedir Para esta gente Que vino a acompañarnos Hoy de acá Que sean felices Que tengan salud Que tengan paz Que tengan amor Gracias Bueno Dios ¿Sabes una cosa? Yo no le voy a pedir nada Yo le quiero agradecer Le quiero agradecer Que con lo duro Estrasante Fuimos muy felices Y somos muy felices Primero porque Él fue capitán De Peñarol Yo fui capitán De Nacional Salimos campeones Jugamos al fútbol Hicimos la vida Que siempre quisimos tener Salimos campeones De América Salimos campeones De América Y ya una cosa Digo Te quiero agradecer También Que con lo duro Logramos lo que queríamos lograr Sí Primero que viniera Es que abone Segundo Acá el jueves 5 Tercero Que sentamos A la gente de Nacional Y Peñarol Junta Como cuando íbamos al estadio Y derrame De todos los cuadros Nos sentamos todos juntos Digo Lo que nosotros queríamos Queríamos que la gente Se sentara cuando Cuando íbamos al estadio Que había tolerancia Respeto Que había amor a la vida Amor a la vida Así que Somos felices Un lugar no más Sí Han aprendido la lección De una norma inigualable Muchas gracias Ustedes dos Se merecen El cielo De los futbolistas Todos los uruguayos Lo merecen Todos los uruguayos Merecen el cielo Por su bondad Generosidad Humildad El cielo Que todos queremos Con paz Tranquilidad Salud Abundancia Está en cada uno Y se creen Cada día Con nuestras acciones Ustedes han demostrado Que la unión Es lo más importante Únanse Únanse Para hacer en la tierra El cielo Que todos desean Ahora Me voy Porque tengo que Compensar las cosas Con Paco Con Paco Digo Díganle que nos lleva a Italia No Pelado ¿Qué me decía Paco? Si te lleva a Italia Si lo más lindo Es ser uruguayo Porque viren en Uruguay ¡S تعali ¡Sos Urúanos V trail! Uruguay Muchas gracias Muchas gracias Vamos a llamar Hoy somos los sinvergüenzas Gracias.